Música Las nutricionistas del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá portan un uniforme lila a rayas y azul y cumplen funciones asistenciales, educativas y administrativas dentro de nuestra institución. Asistenciales Revisión y evolución diaria de dietas Visita de educación nutricional en la dieta y buenos hábitos alimentarios de todos los pacientes del hospital Valoración nutricional a todos los pacientes de soporte nutricional, tanto de adulto como de pediatría Valoración nutricional a todos los pacientes interconsultados Apoyo a clínicas y programas de la Fundación con valoración nutricional, tratamiento y seguimiento a los pacientes Atención por consulta externa con valoración nutricional, tratamiento y seguimiento Control y supervisión diario y mensual con lista de chequeo al lactario Educativas Organización y ejecución de cursos en soporte nutricional y de apoyo a la lactancia materna Jornadas semanales de actualización en temas de nutrición Realización de diplomados en temas de interés nutricional Participación y asistencia a congresos nacionales e internacionales de manejo nutricional Capacitación mensual al personal del lactario Capacitación al personal del servicio de alimentos Administrativas Coordinación y supervisión diaria al servicio de alimentos Estadística diaria de dietas suministradas a los pacientes Reuniones periódicas y mensuales con la administración del servicio de alimentos